Compañeros en los estudios Televidente Diable, como habla Televisión Digital, nos hemos trasladado hasta el municipio de La Lime, exactamente en la colonia San José, el cual es el cruce principal para que los empleados de las diferentes empresas bananeras que, pues, laboran aquí puedan cruzar. Sin embargo, los pobladores se oponen a que ellos continúen laborando. Vean ustedes, han bloqueado el paso, quemando, pues, ya algunas llantas también, ramas, porque al otro lado, vean ustedes, están todos los autobuses acumulados con los empleados. ¿Cuál es el problema acá? Que muchos de los empleados no están utilizando su mascarilla y la protección de vida. Entonces, aquí los pobladores obviamente temen que haya algún tipo de contagio del COVID-19. Incluso los pobladores han optado por tener una bomba para que cuando los residentes de este sector ingresen, pues, puedan rociarles sus zapatos y de esta manera desinfectarlos. Voy a platicar con aquí con algunos pobladores. Ustedes definitivamente no están en contra de que ellos laboren, de que ellos ingresen. No quieren parar lo que es la producción, pero sí exigir que si van a ingresar a la comunidad, se les den todas las medidas de protección. Es que el problema es que donde ellos, algunas comunidades de donde ellos vienen, que es el lado de Santa Rita, ya han habido casos. Entonces, el problema es que hemos ido a las distintas ficas de donde ellos producen el banano y ellos no tienen la medida adecuada para protegerse. Entonces, tenemos miedo que nuestros habitantes vayan a esa empacadora y traigan la infección. Si ellos tienen las normas de seguridad como debe de ser, no estamos en contra. ¿Por qué? Porque sabemos que dependen muchas familias, muchos hijos de ellos dependen de ese salario. Si usted me pregunta a mí, yo trabajo en el medio de transporte y no estoy generando nada de dinero para mi familia. Pero de igual manera, tenemos que estar aquí apoyándonos unos a otros. Así es, bueno, muchas gracias. Tatico por acá con otro de los pobladores también, que se puedan acercar. Ustedes, pues de igual manera, la preocupación, obviamente, porque son miles y miles de empleados y no solamente se ingresa por esta parte aquí de la Colonia de San José. Hay otro ingreso por el lado de Omonita y también está bloqueado en aquel acceso. Sí, todo está bloqueado. De las 4 de la mañana tenemos bloqueado todo esto. Porque es muy injusto, porque si ellos no le dan protección, ellos pagan por aquí, ingresan a nuestras colonias. Nosotros tenemos nuestras familias. Imagínense. No solo estas colonias aquí, hay muchas adentro también. Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes más o menos cuántas colonias son en todo este sector acá? Somos como 12 colonias. 12 colonias y aldeas acá en este sector, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Observen ustedes los pobladores, pues bloqueado lo que es el acceso también por Omonita, me dicen. No hay ingreso para allá tampoco por las bananeras y tampoco en este sector. Mientras tanto, pues los empleados simplemente se han acumulado porque se les ha bloqueado el paso. Vamos a ver qué más quiere agregar. También queremos hacer un llamado también a esa gente de COPECO, de San Pedro Sula. Yo sé que han mandado brigadas, han mandado comida. Y también que se acuerden de nosotros también, porque también nosotros acá también estamos sin trabajo. O sea, la mayor parte del 100% de nuestras comunidades, tal vez un 30, 40% de trabajo. Que se reporten con los sacos solidarios. Que se reporten con los sacos solidarios. Porque también tenemos, tenemos obligaciones también, tenemos nuestros hijos que nos están pidiendo. Así que le hacemos un llamado también a todas las administraciones que tienen esa comida solidaria para nosotros. Que también no nos dejen aislados, que aquí estamos también nosotros con necesidades. Así como está en Tegucigalpa, así también está en todo Honduras. Y hacemos un llamado que vengan aquí donde nosotros también. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Y ya pues en este momento sus peticiones han sido transmitidas a través de HCH. El llamado pues a que no se niegan a que ingresen las diferentes personas que laboran aquí en la bananera. Pero que vengan con su mascarilla de vida y con la protección correcta. Porque obviamente ellos son personas que no quieren después al final contagiarse con esta enfermedad. Con las imágenes del Toro Mengíbar, desde el municipio de La Lima, regresamos nuevamente a este estudio.